Al comenzar la semana en este bello despertar, damos gracias a Dios por el don de la vida. Hoy domingo 30 de junio y último día del mes, te invito para que juntos estudiemos la lección titulada Dios, una vislumbre de la creación. Te invito para que junto conmigo repitamos el versículo para memorizar. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios capítulo 14 versículo 31. Este mundo y toda la vida que hay en él, nuestra vida y todo lo que hacemos con ella, la vida de todos los que nos rodean y la forma en que interactuamos con los demás, la vida en sí y la mejor forma de vivirla, todo esto se origina en Dios, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Hechos capítulo 17 versículo 28. Aquí es donde comienza la historia de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis capítulo 1 versículo 1. El hecho de que él habló y existió apunta a un poder, a un proceso que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Con todo, Dios no creó a la distancia, estuvo inmediatamente comprometido, en especial a la hora de crear el primer ser humano. Ver Génesis capítulo 2 versículo 7. Lee la historia de la creación de los primeros seres humanos en Génesis capítulo 1 versículos 26 al 31. ¿Qué cosas importantes nos dice este relato acerca de Dios? ¿Qué cosas importantes nos muestra acerca de las personas? Se ha dicho a menudo que podemos aprender mucho de Dios si pasamos tiempo en la naturaleza observando su creación y viendo destellos del carácter del creador. Pero también podemos vislumbrar el modo en que Dios creó al mundo al analizar nuestra concepción de Dios mismo. Por ejemplo, si él es un Dios de orden, debemos esperar encontrar orden en su creación. O si creemos que él es un Dios creativo, no debemos sorprendernos al encontrar ejemplos increíbles de esa creatividad en el mundo que él creó. Asimismo, creemos que él es un Dios de relaciones y por eso las relaciones resultan ser un elemento primordial en la forma en que Dios constituyó el mundo. En la creación, cada elemento del mundo se vincula con el resto. Creó los animales en armonía relacional. Creó el ser humano para que se relacione consigo mismo, con los demás y con el resto de la creación. Si bien nuestra comprensión de Dios en muchos sentidos es limitada, lo que podemos ver de su carácter tendría que impulsarnos a reconsiderar cómo debería ser el mundo. Cuán útil te resulta entender el mundo como un reflejo del carácter de Dios, incluso cuando los estragos del pecado son tan obvios a primera vista. Que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros en este hermoso día. Te espero el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!